Hola Spangliards, ¿cómo estás? Espero que lo hagas bien ¿Cómo estáis Spangliards? Pues bien, como muchos sabréis, he estado un largo periodo sin subir vídeos Bueno, ya está todo solucionado, ya tengo internet Ahora solo toca ver qué setup me haré porque no tengo muy claro todavía dónde pondré todo Pero bueno, poco a poco iremos viendo Estuve pensando en hacer un mouth sounds, ya que es un vídeo que os ha gustado mucho siempre Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te estás preguntando por qué tengo las manos así, es únicamente porque cuando respiro molesta mucho el sonido de mi respiración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like. Escribid abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido. Si tenéis ideas, ya sabéis, también la podéis dejar en la cajita de comentarios. So guys, this is the end. If you like, leave a like. Write below what you think. Until the next video. Bye bye. Adiós chicos.